Y el placer de poder charlar con José Luis Félix Chilabert, arquero y hombre de una trayectoria espectacular que está viniendo para Montevideo en estas horas para participar del día del hincha urinegro. Peñarol lo sigue recordando a José Luis por esa relación, pero también por el respeto que Chilabert una vez que siguió su carrera, su vida, se retiró del fútbol, ese cariño que siempre Chilabert le siguió demostrando al hincha de Peñarol. A veces los pasajes cortos pueden ser intensos y ese cariño y ese sentimiento se mantiene. ¿Cómo anda José Luis? Gracias por estar. ¿Y qué sentís esto de volver a Uruguay por algunas horas? Hola, buen día. Es un placer estar contigo, con tu gente. Y es un privilegio, o sea, es un honor poder disfrutar con todos los hinchas de Peñarol, con los dirigentes. Sin lugar a dudas, uno recuerda momentos maravillosos que he pasado esos seis meses excelentes en los cuales salimos campeones con mis compañeros que solamente tengo palabras de maravillosos y con un equipo de, no me voy a cansar de repetirlo, de un equipo ganador, con coraje, con personalidad, como tuvo el equipo el 2000 pesos. José Luis, ¿quién te invitó? ¿Te llamó el presidente Barrera? ¿Cómo se inició esto de poder acompañar a Peñarol en un día tan especial? Sí, siempre mi vida está ligado con Peñarol también. Por repetir, yo soy una persona muy agradecida por la manera que me han tratado ahí en Uruguay y la relación con la familia Damián y he tenido... Yo siempre digo, a veces en la vida uno sueña cosas y a veces sucede y a veces no. Pero yo me di el lujo de conocer... Para mí, para mí, es el mejor empresario de fútbol, o sea, presidente de fútbol, como Damián y padre, y después tuve el honor también de conocerlo a Juan Pedro Damián. Yo soy, como te dije, una persona agradecida. Patricia Damián y fue la que viajó a Buenos Aires para poder cerrar el contrato conmigo por el vínculo con Peñarol. Y soy muy agradecido a la familia Damián y porque gracias a ellos realmente tenemos esa relación única con Peñarol. Y ellos hicieron un esfuerzo terrible para que yo fuese a Uruguay. Se concretó y, bueno, logramos cosas muy importantes para el club. La historia de Peñarol es muy rica y pertenece, por lo menos, un pequeño espacio dentro del corazón de los hinchas de Peñarol. Para mí es un honor, un privilegio, una institución con tanta historia y haber ido seis meses a lograr el campeonato, como te dije con mis compañeros, fue un lujo. Y ahora volver a reencontrarlo con ellos es maravilloso. O sea, el cariño de los hinchas de Peñarol hacia mi persona, como yo también a ellos, es infinito. O sea, no tiene precio, no tiene valor. Es lo máximo. Es fuerte lo que decís del tema Damián y porque vos tuviste una trayectoria muy amplia en el fútbol. Estuviste muchos años en el fútbol argentino, pero también en diferentes partes, vinculado a la selección de Paraguay. Has conocido muchos presidentes. ¿Qué es lo que le destacaba al contador Damián y para que me digas fue de lo mejor que tuve? ¿Qué era lo que te seducía de Damián y padre? Y por lo menos la visión del fútbol, la sinceridad. Me convocaba en su oficina y cuando no teníamos entrenamiento por la mañana, pues iba y tomaba café, charlábamos, tenía mucha sanidad de vida, obviamente, pero en su preocupación era que Peñarol salía ese campeón, que tenía que cortar el quinquenio, que por ahí tenían la posibilidad nacional. Y sabía todo de cada uno de los jugadores, como estábamos. Preocuparse por los jugadores, saber en qué nivel se encuentran, si cada uno puede dar más. Y a veces, ustedes saben que muchos son presidentes que no lo siguen muy a fondo, el trabajo que uno hace, el trabajo de los jugadores internamente, porque confía, se desliga, pero él quería saber todo, él se metía en lo más mínimo, se preocupaba para que no le faltase nada a los jugadores. Entonces, fue maravilloso conocerlo, ¿no?, en vida. Y hoy nos trae este día tan especial con los hinchas aburinegros, y realmente el presidente me ha convocado, y yo en un híbrido, el presidente me manifestó esa posibilidad, y dije que sí, me encantaría poder participar en el primer día del hinchado aburinegros. ¿Te seduce entrar al campeón del siglo? ¿Tuviste la posibilidad de conocer el estadio, o es la primera vez que venís al estadio de Peñarol? No, estuve con Juan Pedro Damián y recorriendo las instalaciones ahí, conocí todo el vestuario, el campo de juego, entonces es maravilloso, el campeón del siglo, pero realmente va a ser maravilloso. La invitación que me ha hecho el presidente, yo digo que a veces, uno como te dije al principio, uno suena tener esa posibilidad y no se concreta. Hoy se concreta estar otra vez de nuevo en el campeón del siglo, con todos los hinchas aburineros, es maravilloso. Ojalá que me pueda reencontrar con los viejos amigos, porque Peñarol es tan rico y que tiene tantos ídolos, tiene leyendas vivientes, que en definitiva eso lo potencia mucho más. Claro. José Luis, de aquel plantel del 2003, más allá de que el técnico era Irre, ¿con quién tuviste por lo menos más relación con el paso de los años? Porque cuando uno se retira, cada uno sigue con su vida, uno en Paraguay viviendo, otro de repente acá en Montevideo, algunos en el interior, otros, uno les pierde el rastro. ¿Te quedaste con alguno en línea directa, que por lo menos una vez cada tres meses se mandan algún mensaje? Y el fútbol, como bien lo dijiste, a veces es muy difícil tener una amistad muy profunda, pero bueno, existe afinidad, muchas veces nos encontramos en eventos así, deportivos, pero generalmente de convocarse y hablar por teléfono o mandar un mensaje por WhatsApp, yo trato de, los mensajes los envío directamente en vía Twitter, y realmente lo que hablo más, yo también, como te dije, soy un agradecido en este caso, que me ayudó mucho también Eduardo Pereira, Eduardo Pereira, una leyenda viviente que tiene también Piñarol, campeón de todo, de la vida, del fútbol, él me ayudó mucho también a mi llegada, ahí en Montevideo, me asistió siempre, y reencontrarme con él, hablo con él también por teléfono, o sea, lo importante es que las relaciones, en el mundo del fútbol, por ahí el hinchan, el hinchan y el hinchan no piensan que todos somos amigos, y muchas veces no es así, porque como bien dijiste, cada uno tiene su familia, tiene su costumbre, tiene sus intereses, y cuando uno se va para su casa, se termina el trabajo que uno hace dentro del terreno de juego. Sin duda, es así, es un poco cruel, pero es así, porque uno comparte planteles todos los días con jugadores, y después los deja de ver, y la vida sigue, y de repente estos momentos son de encontrarte con tipo que no ves, de repente hace 15, 16 años, que estuvieron todos los días contigo, 6, 7 meses en forma muy intensa. Sí, correcto. Por ejemplo, hablo por teléfono con Rubens Navarro, que tuve la hermosa oportunidad de jugar con él en San Lorenzo, en Argentina. Después, te comento como anécdota, o sea, hemos ganado todo también con Vélez, y hablo más a menudo con Omar Satt, que tenía más afinidad a todo eso, pero de todos esos planteles, es muy difícil, y eso no entiende nada, porque uno comparte todos los días, pero después cada uno tiene su vida, y realmente continúa, cada uno hace lo que le conviene, porque nosotros a veces, el hincha piensa, de que todos los futbolistas están bien económicamente, y no es así. Y eso te traslado con mi lucha, con relación a la Conmebol, me gustaría que la Conmebol sea transparente, y que los fondos que recauden vayan a parar directamente las arcas de los clubes, me encantaría ver los clubes ricos como en Europa, tener estadios lujosos como tiene hoy en día Peñarol, en Sudamérica, obviamente no existen muchas. Entonces, lamentablemente, muchos compañeros, colegas de otros países, que están mal económicamente, sería fantástico que se haga una lista de cada país, todo lo que han jugado por las elecciones de su país, que cada federación les ayude a tener una mejor vida, pagarle un salario digno, pagarle una obra social, yo creo que ayudaría muchísimo, y eso debe estar un negado. Cosa que hoy en día los dirigentes de la Conmebol no lo piensan. Sin embargo, parece cada vez estar más lejos eso que vos tenés, esa iniciativa junto con otros ex futbolistas. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, que Infantino y Domínguez se unen para permanecer en sus cargos, y la mayoría de los presidentes de las federaciones le han pedido a Domínguez de que adelante las elecciones y en mayo ser nuevamente reelecto. ¿Cómo se entiende eso? Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que pasa. O sea, ¿cómo van a elegir por una unidad para que adelante las elecciones? ¿O qué cuáles? Y también quieren hacer lo mismo con la FIFA. O sea, Infantino va a la corrupción que existe en el Conmebol, va a la Argentina. Por eso tiene como director financiero en la FIFA a una persona nefasta como Obrindes. Realmente vos los conocés mucho más, ¿no? Y a Domínguez ahí en Paraguay también. Conocés a su papá y conocés a su hijo y conocés lo que es su gestión de adentro. No han cambiado nada, ha sido de aquella gestión que uno veía de Leos a esta. ¿Es lo mismo o me decís, es igual? No, yo creo que es peor. ¿Peor? Peor porque... Sí, sí, claro. Porque ustedes saben de que, bueno, los árbitros antes por lo menos tenían objetividad, pero hoy en día ustedes ven cómo los árbitros están digitados. Muchas veces unos buscan transparencia y estas personas lo que hacen es lucrarse a costumbrar el fútbol. Porque, un ejemplo simple, la Comisión de Ética de la FIFA o de la Conmebol, ¿cómo permite que Marco Polo del Nero, presidente de Brasil, que dice que si sale del territorio brasileño y va preso, siga estando en su cargo? O sea, sigue siendo avalado por la FIFA y la Conmebol. Ahí ya te das cuenta que la corrupción que existe continúa. José Luis, la otra vez se difundió acá en Uruguay y en toda América tu diferendo con Gerardo Peluso y lo que fue, bueno, la resolución de la justicia. No hubo acuerdo con Peluso, no hubo manera de no llegar a una situación judicial y a esto. ¿Cómo lo manejas el tema? ¿Vos realmente te sentiste muy dolido por lo que dijo Gerardo? Bueno, esa situación la están manejando mis abogados y los abogados de él están hablando. Él busca que se llegue a un acuerdo, pero bueno, son situaciones en las cuales deberá responder él ante la justicia paraguaya. Lo manejan mis abogados, estoy muy tranquilo. Estás tranquilo con ese tema. Bien, ¿qué chance nos ves en el Mundial? Decime algo de Uruguay de cara al Mundial. ¿Dónde nos pones a nosotros los uruguayos de cara al Mundial? Señor, veo que Uruguay tiene un potencial muy importante. La experiencia de San Luis Juerzo a partidos internacionales, ya con gente muy preparada que no le asusta esta situación. Y yo lo pondría entre los primeros lugares. ¿Por qué? Porque no hay una situación que sobresalga por encima del resto. Muchos hablan de Alemania, que va a tener un planteo mixto, jugadores jóvenes con experiencia, después de Brasil. Pero Brasil, mismo Roberto Carlos, no lo pone como candidato. Su defensa en Brasil no es tan sólida. O sea, siempre se habla de los mismos, pero todo depende de cómo uno empiece el partido. El primer partido es clave, lo importante es empezar ganando. Eso te da mucha más confianza. Yo creo que Uruguay tiene un planteo muy rico, una mezcla ideal de juventud con experiencia. Te llamó la atención el 6-1 de Argentina con España, las repercusiones que ha traído. Vos consumiste mucho tiempo por jugar en Argentina, lo que es un resultado adverso, y lo que son las críticas en Argentina. ¿Te ha llamado un poco la atención todo este rebote de un 6-1 previo mundial? Y lo que pasa es que en la vida, si uno improvisa, te salen malas cosas. No se puede improvisar ante jugadores que están preparados, mentalizados para ganar la Copa del Mundo. O sea, eso fue lo que pasó. Más teniendo en cuenta que España, la mayoría de sus jugadores son sus clientes y sus clubes, y se da esa hermosa oportunidad para mostrarse, siendo titular en España, y, o sea, en definitiva, no se puede improvisar ante jugadores de tanta categoría. ¿Y de Paraguay qué nos podés decir? ¿Cuándo sale de este pozo? ¿Saldrá del pozo deportivo? No, no, no tiene... No, no. ¿No? Paraguay no va a salir con mucho tiempo del pozo, no, más que el pozo estamos en un sótano y nos estamos enterrando nosotros mismos. Porque cada día que pasa y no te da técnico, obviamente juega en contra. Paraguay tiene que empezar de cero, tiene que formar una selección nueva, y el técnico que venga, pues, aparte de ser técnico, debe ser un formador. Y realmente los dirigentes que conducen la asociación paraguaya de fútbol no ven, ellos piensan que después de que termine la Copa del Mundo van a nombrar un técnico, pero en ese momento ya después tiene que haber una competencia de Copa América y Paraguay no tiene equipo. Y es una pena. ¿Y para vos qué característica tendría que tener? Para vos, ¿vos tenés un candidato a dirigir la selección paraguaya? No, habría, hay varios técnicos, pero bueno, hay que ver las ganas que tienen de trabajar. Pero tiene que ir a formar de cero, porque en definitiva desde el arquero hasta el último jugador, el número 11, hoy no hay un equipo del cual de cero, o sea, este tiene que estar en el arco, este tiene que ser en el lateral derecho, en el central, en el lateral izquierdo, todo un equipo nuevo. Hay que trabajar muy duro para formar una selección de Paraguay. ¿Vas a ir al Mundial? ¿Vas a trabajar para alguna cadena internacional como se estila o como lo has hecho ya anteriormente? Sí, estoy discutiendo, digamos, por cerrar el contrato, pero lo importante es que este Mundial puede estar lleno de sorpresas. O sea, no es que un Mundial pero ya se sabía que por ahí todos los equipos son más fuertes que otros. Por ahí en el medio, lo que a muchos les puede llamar la atención, yo le pongo una ficha a Bélgica, que es un equipo que está fuerte, que puede llamar la atención y puede ser un gran Mundial. Una persona de tu personalidad, de tu carácter, de tus convicciones firmes, porque en el acierto o en el error siempre tomás una postura. ¿Dónde te gustaría laburar en el fútbol? ¿Dónde es tu lugar en el fútbol, de acá en adelante? Yo creo que más bien tengo la mente puesta para ser un manager de una institución seria y con mirada al futuro, pero en el fútbol sabes que está todo inventado. La clave es trabajar bien en las categorías menores, en la formación. Esa es la clave del éxito para el fútbol. ¿Pero no has tenido esa posibilidad de que te ofrezcan ser manager de una institución con ese perfil que buscas? No, lo que ocurre es que también hay que aclarar un tema. O sea, no tengo tiempo. O sea, tengo una destiladora en el país, un poco de ganadería, tengo una bodega de bien en Argentina, ahora tengo una empresa con publicidad virtual. O sea, tiempo... no me sobra. Esa es la realidad. Por eso tampoco me meto del mundo en el fútbol. Pará, me dijiste una heladería. ¿Escuché bien? Destilería. Destilería. Ah, destilería. Una destilería. Después me hablaste de varios rubros diferentes. ¿Cómo te capacitas para eso, José Luis? ¿Te pones gente idónea en el tema y vos con tu estilo de conducción vas opinando? Porque no es fácil rubros diferentes. No, lo que pasa es que tenés que ser inteligente primero y otra vez es tener personas adecuadas para que puedan manejar, en este caso, un ejemplo, una publicidad virtual que todo el mundo conoce y que en definitiva ayuda mucho para poder tener la entrada de muchas empresas que por ahí no tienen la posibilidad de estar en la televisión, más en los programas en vivos, y lo ha ayudado muchísimo. O sea, la publicidad virtual es lo que se viene, lo que está ya, y bueno, en mi país todavía no había llegado, bueno, no lo tenemos nosotros. Muy bien. Bueno, ¿viajás ahora en un rato a Montevideo? Sí, llego en realidad y llego mañana a la mañana. Ah, llegas mañana de mañana, al final vas a llegar mañana de mañana. Perfecto. O sea que mañana mismo para ir directo prácticamente del aeropuerto al campeón del siglo y disfrutar del día. Ojalá que no llueva porque acá está llovinando. Sí, con todo el presidente con toda la gente de Peñarol. Sí, sí, sí. Bueno, que disfrutes de estas horas acá en Uruguay, un privilegio siempre charlar contigo y mucho éxito, José Luis. Gracias y eternamente agradecido a todos los, bueno, desde el presidente de Peñarol hasta todos los hinchas, el eterno cariño y la admiración de siempre y no tengo duda que va a ser una fiesta inolvidable para todos. Muy bien, un abrazo grande. Gracias, José Luis. Que pasen muy bien. Señores, José Luis Félix Silaber, el arquitecto de Peñarol.